Díganme, ¿los superhéroes son reales? Quizás no del todo, pero algo así. Algunas personas pueden iniciar un incendio canalizando la energía eléctrica de sus cuerpos. Hay genios ricos y multimillonarios que solo esperan a una tragedia para convertirse en villanos. Pero nada, se parece a la imaginación que llegan los creadores de cómics. Aunque eso no quiere decir que sean menos sorprendentes. Hoy veremos 15 gadgets de superhéroes que realmente existen. Número 15 Traje de Dr. Octopus en la vida real Un clásico villano del universo de Spider-Man, el Dr. Octopus, tiene uno de los mejores dispositivos. Me encantaría tener en mis manos el traje del Dr. Octopus con esos tentáculos artificiales. Los tentáculos son lo suficientemente fuertes como para mantenerlo suspendido en el aire. Subir o bajar por los rascacielos o romper una puerta en la bóveda del banco Haciendo volar sus bisagras como si estuviera arrancando una hoja de papel de un cuaderno. He soñado con poseer esas armas desde que era un niño. Bueno, en realidad todavía lo sigo haciendo. Así que cuando me topé con esto, me sentí obligado a compartirlo con ustedes. Miren esto. Sé que este sujeto no está escalando edificios altísimos ni destrozando autobuses por la mitad. Pero tenemos que comenzar por algo. Y la verdad es que este es un buen comienzo. El prototipo no es completamente útil en la actualidad. Es capaz de ayudar a levantar y manipular pequeños objetos y se utilizan para probar las funcionalidades y la capacidad de los cientos de pequeños motores que controlan a esta cosa. Lo divertido de todo es que esto comenzó a partir de la inspiración de los Comic Con. Pasó de ser un proyecto inalcanzable a ser algo completamente funcional. Lo más loco de esto, y para ser sincero es un poco aterrador, es que este increíble traje del Doctor Octopus fue construido por nada menos que un adolescente genio y millonario. Siento que he leído este tipo de historia en algún lugar antes. Número 14 El lanzallamas Piro Díganme algo, ¿quién no querría disparar bolas de fuego? Estoy bastante seguro de que está en algún lugar de la lista de deseos de todos, ¿verdad? Bueno, ahora pueden hacerlo con un pequeño producto llamado Piro. Clever le nombró y apuntó a esta herramienta de magos que se puede comprar y funciona como una vela romana. Con una pequeña excepción, este se ajusta a su muñeca y no es más grande que un reloj de pulsera promedio. Con algunas restricciones menores, como por ejemplo tener 18 años, Piro es bastante fácil de conseguir, aparte de la escasez masiva de oferta y demanda. Ven, les dije que había muchas personas en el mundo que querrían disparar bolas de fuego desde sus manos. Sé muy bien que no existen tantos magos. Dejando de lado las bromas, estos no son juguetes y deben de manejarse con el cuidado que se manejan los fuegos artificiales. El dispositivo puede almacenar hasta 4 disparos y se activa mediante un pequeño interruptor en el interior de la envoltura, donde, con el rápido movimiento de la muñeca, se produce una bola de fuego ardiente que alcanza hasta 3 metros en cualquier dirección. Sin embargo, estos dispositivos que escupen fuego no son baratos, cuestan hasta 174 dólares por cartucho, y no son reutilizables. Sería divertido tener uno si no fuera tan caro. Número 13 Exoesqueleto de superhéroe Muy bien, esto no es para nada algo inspirado en un cómic o en un truco de magos. Este es el intento del ejército de los Estados Unidos de un proyecto de exoesqueleto de super soldado. No, no puedes atravesar paredes de ladrillos o saltar sobre edificios con esto, así que guarda tu casco, amigo, ya que todavía no se puede flotar en el espacio con esta cosa. Pero existen algunas ventajas bastante notables. Por ejemplo, con este dispositivo puedes darle empuje a tus piernas, o ser capaz de asumir la posición de cuclillas y descansar las piernas como si estuvieras sentado en una silla, permitiendo que el traje sea el que aguanta todo tu peso corporal. El usuario puede saltar desde alturas mayores, y teniendo en cuenta el embalaje denso, puede quitarle toda la carga del aterrizaje a sus rodillas. Imaginen las aplicaciones militares, de construcción o simplemente para diversión que este traje de exoesqueleto podría ser capaz de realizar. Estoy muy emocionado de ver cómo la tecnología está avanzando actualmente. Número 12 Guantes de Spider-Man Quiero que todos sepan que cuando decidimos que este sería el tema del video de esta semana, grité internamente, ¡sí! Spider-Man es mi superhéroe favorito desde que soy chico, y tenía fantasías de escalar muros desde que fui capaz de leer. Y aquí estamos, en el 2020, y tengo la oportunidad de presentar un nuevo prototipo llamado Guantes Gecko, que podríamos decir que los guantes de Spider-Man serían muy similares a estos, ¿verdad? Al salir de un nuevo estudio de la Universidad de Stanford, los guantes Gecko permitirían al usuario pegarse a las superficies como el vidrio, colocando toda la mano contra la ventana. A medida que rompes el sello, puedes darte cuenta de que este artefacto te permite moverte con facilidad. Sin embargo, todavía esperaré a que realicen la prueba de ascenso de rascacielos antes de comprarme uno. Stanford Engineering ha dicho que es una sensación estimulante, pegarse algo de manera tan segura sin sentirte que te estás resbalando. ¿Cuál es el punto justo considerando cuántas cosas que pensamos aparentemente normales pasan desapercibidas por el subconsciente todos los días? Número 11 Cerberus ¿Alguna vez han oído hablar de Neural Link, el nuevo dispositivo de Elon Musk capaz de ser conectado a las redes del cerebro? Si no, después de ver este video, investiguen. Es increíblemente intrincado y complicado a la vez de aterrador. ¿Pero por qué da miedo? Elon Musk es un genio multimillonario al mando de una corporación masiva de tecnología de avanzada, con su atención en la exploración espacial, el transporte y el cerebro de todos nosotros. A mí me da la sensación de que se parece a la historia de origen de un villano de cómics. Cerberus es un dispositivo que permite al profesor X de X-Men conectarse con cualquier humano o mutante de todo el planeta. Neural Link, de Elon Musk, quiere hacer muchas cosas. Aumentar la inteligencia humana, el tiempo de reacción, la conexión entre nosotros y nuestro mundo y nuestra salud. Es una visión bellamente prometida que, si el mundo estuviera completamente en paz y no siendo manejado en su mayoría por delincuentes, diría que sería una idea excelente. Pero no vivimos en un mundo así y no me gusta la idea de que alguien tenga la capacidad de acceder a mi cerebro o activar un interruptor y apagar las luces. Número 10 Capa de Depredador Aquí no me podrán engañar. Sé que todos alguna vez hemos sentido el deseo o la necesidad de volvernos invisibles, ya sea por estar avergonzados, incómodos o simplemente por diversión. Tener la capacidad de volverte invisible sería increíble, pero es poco práctico cuando lo piensas un poco. ¿Cómo evitar que estos dispositivos caigan en las manos equivocadas? ¿Qué tipo de seguridad tendría que desarrollarse para mantener nuestra propiedad privada? Una nueva tecnología que una vez fue diseñada para fines militares. La tecnología Quantum Stealth es genial. Más parecida a un cristal que a un traje, este muro de invisibilidad podría esconder a un pelotón completo si la sábana sería lo suficientemente grande. Imaginen al ejército armado caminando por un campo abierto que se extiende por kilómetros y kilómetros. Y de repente el escuadrón de exploración adelante del pelotón se encuentra con un invisible que los ataca de frente. Y el muro se cae hacia atrás revelando a todo un ejército que había estado esperando una emboscada. Y caminando directamente hacia ellos. Estas son aplicaciones actuales de la tecnología. Aunque quien sabe hasta donde podría llegar. Desde cubrir los costados de los tanques hasta la parte inferior de los aviones. Los militares están encontrando todo tipo de prototipos creados con tecnología altamente avanzada. Número 9 Traje a prueba de balas Una empresa llamada Citizen Armor ha asumido la responsabilidad de crear ropa elegante y a prueba de balas. Desde zapatos hasta corbatas, la compañía fabrica ropa cotidiana que puede mantenerse a salvo de estas molestas balas voladoras de sus elegantes escenas. Esto es cosa seria. Con la chaqueta y el chaleco puestos, puedes lucir como 007 y sobrevivir de la forma en la que él lo hacía. Con pruebas rigurosas, algunas incluso registradas en vídeo, ni siquiera las balas de calibre 45 podrían penetrar en la capa externa de la chaqueta. Y mucho menos atravesarla junto con el chaleco. Este chaleco ofrece una protección suprema. A costa de algunos cuantos dólares, por supuesto. Estamos hablando de unos 22 mil. O también está el modelo Garrison Vespok, que es un poco más barato y cuesta unos 20 mil dólares. Ya saben, para aquellos compradores de trajes a prueba de balas económicos. A pesar de lo geniales que son estos trajes secretos, no puedo evitar sentirme más deprimido que otra cosa con esto. Destaca algunos de los problemas más importantes del mundo en lugar de darnos seguridad. Sin mencionar quién se supone que puede permitirse comprar un traje de 20 mil dólares. Y mucho menos uno de Louis Vuitton. Yo creo que debería de sobrarte mucho dinero para hacer una compra de este estilo. Número 8 Aerotabla de Duende Verde La aerotabla propulsada a chorro finalmente ha llegado. Desarrollada por nada menos que el campeón mundial de jet ski en el mundo, Frank Zapata. Esta tabla con motor a reacción parece una maravilla que todos quieren montar. El primer prototipo utilizaba un motor de chorro de agua que impulsaba al usuario fuera de la superficie del agua. Y hacia el aire en corrientes de agua a alta presión. Y eso se ve genial. Pero el invento mejoró. Dando un paso adelante desde el diseño de su chorro de agua, Frank Zapata está ahora en desarrollo de una tabla con combustible para cohetes. Mirenlo rasgando en el aire, eso es genuinamente el aerodeslizador con motor a reacción del Duende Verde, pero sin las calabazas. Las aplicaciones de esta nueva versión son ilimitadas y los militares ya se han interesado en el prototipo. ¿Quién podría culparlos? Transporte de tropas, transporte de suministros, con un poco más de ingenio y a una amplia base de aplicaciones. Esta tecnología podría ser un predecesor del dron pero con mucha más potencia. Los que pueden entregar esos grandes paquetes de Amazon o también podría ser una ametralladora calibre 50 en una zona de batalla. Siempre es bueno examinar todos los caminos que podría tomar una nueva tecnología. Nos ayuda a ser más proactivos. Número 7 El NK-01 Voy a dejar que el misterio se hunda un poco más. Pausa para el efecto, tal vez algo de música de Joe Bardi y... Ok, ya lo séis esperar lo suficiente. Si no han oído hablar de la NK-01, no se preocupen. Yo tampoco la había hecho antes de investigar un poco. En China parece que están adelantados a todos nosotros en general. Y en lo masivo también. Estoy hablando del exoesqueleto tanki. Échale un vistazo a esto. Aunque aún está lejos de ser operativo y aún más lejos de las pruebas en humanos, la tripulación detrás del NK-01 es un grupo apasionado de personas que quieren llevar al nerd al siguiente nivel. A la practicidad. Hola, soy un nerd. Estoy dispuesto a usar una armadura gigante que aumente mi potencia. Simplemente no quiero terminar como ese soldado de Iron Man 2 a quien le rompen la espalda por el más mínimo movimiento debido a la incapacidad del ser humano a realizar movimientos poderosos. Así que estamos listos para conocer al próximo de la lista. Número 6 Traje de Iron Man Ya saben que hay miles de personas en el mundo en este momento, en sus garajes intentando diseñar el primer traje de Iron Man. Saben que ha habido de esos desde el primer momento. En el cómic el traje es ficticio. Mírenlo en la pantalla y todos se volverán locos por hacerlo realidad. Solo quiero que el que lo haga intente mantener el bajo costo, así yo puedo tener uno también, ¿ok? Entonces, ¿qué tan cerca estamos de hacer esto realidad? Para ser breves, no estamos cerca de la película ni de la versión cómic. De lo que estamos cerca es de una buena máquina con poderes de fuego. Y de un traje que solo puede volar, también estamos cerca. Pero un traje con todas esas cosas combinadas, mmm, no. En ninguna parte del futuro previsible estamos cerca. Hasta que haya una fuente de energía tan abundante y aparezca Tony Stark, ese día puede que nunca llegue. Ya que todas esas cosas requieren de una gran cantidad de recursos y de combustible. Por un lado, si miramos el prototipo militar del hombre de hierro, eso es solo un arma y no mucho más. Y luego está el traje volador que se puede comprar por medio millón de dólares. Si fuera yo, simplemente iría por el traje. Me lo pondría y saldría por la puerta principal y volaría como si fuera un sueño. Los que han probado este increíble traje no han afirmado nada más que emocionante, adictivo y parecido a nada. Estoy realmente celoso. Número 5 Garras biónicas Meware ¿Alguna vez quisieron tener garras como Wolverine? Bueno, ahora pueden tenerlas con las garras biónicas Meware. Eso sonó como una publicidad, ¿verdad? Pero siguiendo con el tema, estas garras pueden hacerte sentir como Wolverine en poco tiempo, por el módico precio de 63 euros. Ahora bien, esto no es solo un truco de Wolverine que puedes conseguir en tu juguetería más cercana. Esto es un verdadero negocio. Con monitores musculares que se adhieren a tu antebrazo interno, puede detectar pequeños interruptores de un puño cerrado y activar las garras en acción sin necesidad de ningún botón. Este sería un truco increíble para mostrarle a tus amigos. Luego reír mientras buscan ansiosamente el botón inexistente que despliega las garras. Es realmente increíble que se controle de esta manera, ¿no creen? Wow, estoy volviéndome loco con Wolverine. Lo siento, se me está yendo de las manos. Es que me entusiasman mucho las cosas nerds. Este dispositivo muy bien diseñado y muy inteligente, fue impreso en 2D y conectado a un pequeño pistón motorizado. Cuando el motor recibe una señal de los sensores musculares del brazo, el pistón activa las garras y al soltar el puño se retrae. Y es bastante impresionante y emocionante para cualquier fanático de Wolverine. Magneto es mi villano héroe favorito de todos los tiempos. Sus poderes son increíbles y su personaje está lleno de conflictos. Lo bueno del poder de Magneto es que ya sabemos cómo se siente, solo que en una escala mucho más pequeña. Como la mayoría de la gente ha tenido la experiencia de jugar y experimentar con imanes anteriormente, pueden generar una explosión y un peligro si las circunstancias no son las correctas. Cuando observamos a Magneto, alguien que puede usar y amplificar su propia fuerza magnética a niveles increíbles, puede sentir cómo sería eso con la experiencia del pasado. Pueden marcar uno de los casilleros de los poderes de Magneto teniendo sus botas magnéticas. Estas fueron desarrolladas por un plomero para que pudiera mejorar el servicio de su infraestructura cuando caminara por el techo. Entiendan esto, los imanes son lo suficientemente fuertes y si tuviera la fuerza central podría caminar por el costado de los rascacielos. Dado que los imanes pierden fuerza a lo largo de cientos de años, no de horas, así que puedes caminar cómodamente sin preocuparte por resbalarte. Yo por mi parte voy a seguir negándome a utilizarlos. Número 3 Auto sumergible de James Bond Choque, directo hacia el muelle y un salto hacia el océano. Allí va James Bond. Pero esperen, ¿no es eso peligroso? ¿Esas son aletas o es una hélice? ¿O es un carro para el agua? Así es, se ha retratado en películas de comedia, ciencia ficción y en la imaginación de cada niño. Y ahora es real. El automóvil anfibio a cuada puede pasar del modo automóvil al modo barco con solo presionar un botón. Ahora todos podemos sentirnos como James Bond. Este no solo es un automóvil que se convierte en bote, sino que también es un automóvil rápido que se convierte en un bote de velocidad, amplificando todo el aspecto del agente secreto a un nuevo nivel. También me ha inspirado a escribir algo digno de ciencia ficción, esperando que alguien lo suficientemente inteligente como para hacerlo lo haga. Además de un automóvil de agente secreto, hoy se utiliza como automóvil anfibio. Hay autobuses, motocicletas y hasta vehículos de carga. A medida que los vehículos que pueden atravesar la tierra y el mar se vuelvan más accesibles, también lo son las formas en que las personas pueden conectarse. Ya sea que estén cruzando un mar o un lago, uno no debe pensar en eso al considerar todas estas tecnologías. Debemos pensar hacia dónde puede llegar todo esto. Asegurémonos de que estas cosas no estén contaminando nuestras aguas antes de ir corriendo carreras por el Pacífico, ¿de acuerdo? Número 2 Ecolocación Ecolocación es la utilización de sonidos con el propósito de ubicarse en el espacio. Muchos animales tienen esta habilidad, como el murciélago y el delfín. Dark Devil es ciego y tiene esa habilidad, y con eso sigue pateando traseros. Los humanos no estamos asociados a esto. O al menos se ha vuelto tan gradual que ahora dependemos tanto de nuestros ojos que no sabemos cómo hacer sin ellos. Esto cambió con Daniel Kish, quien usa clics vocales para navegar por el mundo. No estoy bromeando. Daniel viaja por el mundo utilizando sus métodos y enseñándoselo a otros para su beneficio. Además, existen instructores que ayudan a difundir el nuevo método que ayuda a los ciegos a navegar por el mundo con mayor precisión. Entonces, este hombre está deambulando por el mundo y enseñando a la gente cómo se usa la ecolocación. O Flash Sonar, como lo llama el señor Kish. Y para dar una idea del desafío que enfrentó el señor Kish al desarrollar esta habilidad, hay millones y millones de libros relacionados con la vista para tratar de recuperarla. Hay muchos de ellos al alcance, pero no existe ni un estante sobre el estudio de ecolocación. Es como si la raza humana ya no le importara usarlo. ¿Qué otra superpotencia ya no utilizamos? Me gustaría saberlo. Lo admiro, señor Kish, por su dedicación para sacar a la luz otro superpoder humano. ¿Podría trabajar en la lectura de la mente a continuación, por favor? Número 1 La antorcha humana Esto tiene que ser lo más increíble que he leído o investigado en mucho tiempo. Un grupo muy selecto de individuos ha puesto el tiempo, el esfuerzo y el entrenamiento para enfocar su atención en generar una chispa suficiente como para iniciar un incendio. Si, han escuchado bien, al enfocarte en el ki o en un sistema de energía eléctrica dentro del cuerpo humano, uno puede producir calor, fuerza e incluso fuego. Pero solo un maestro del ki puede lograr esto. Algunas personas a lo largo del mundo aún pueden hacer esta increíble hazaña. He viajado por Asia y he visto esta magnífica hazaña en primera persona. Es algo realmente extraño, pero a la vez es genial. Aunque existen pocas explicaciones sobre la naturaleza de este arte mítico, aparte de una conciencia física del ser que no tiene paralelo, pero que a menudo se atribuye a nada menos que a la meditación. Entonces, cuando todo esto termine, eso es lo que voy a hacer y no pararé hasta mejorar mi fuego saliendo de mis manos. Agregado a mi lista de objetivos para este año y añadido al cronograma de actividades diarias. Así que, bolas de fuego, ahí voy. Como pueden ver, las historias y la magia del pasado son la ciencia del mañana. Donde hay ideas salvajes y radicales hoy en día, quizás haya personas en el futuro que dirán ¡Ey! Podemos hacer esto ahora y sería increíble. La mejor pregunta es si alguna invención del pasado se habrá inspirado en las grandes historias y magia proveniente del pasado. Damas y caballeros, creo que acabamos de encontrar una tendencia de la humanidad. Así que dense una palmada en la espalda. Si les ha gustado este video, no olviden presionar el botón de like y suscríbanse al canal si no quieren perderse de los próximos videos.